Me libera a confesar que fui un zampa de tu veneno y tu reproche Y aunque se que te olvidaste, todavía falta poco Cada día poco a poco, todavía falta poco Cada día poco a poco Mira como saco, mira como se llanto de tu dolor Y yo ya ni te pienso, yo ya ni te nombro Mira como saco, mira como se llanto de tu dolor Todavía falta mucho Sangre de mi sangre, mira mi dolor Mírame en la mano, cada día poco a poco Dejaré que sane este dolor En mi corazón Mira que no sangro, mira como se llanto de tu dolor Y yo ya ni te pienso, yo ya ni te nombro Mira como saco, mira como se llanto de tu dolor Y yo ya ni te pienso, yo ya ni te nombro Y yo ya ni te nombro Yo creo que... Yo creo que... Mira como salgo, mira como sella todo y todo el mundo Yo ya ni te pienso, yo ya ni te nombro Mira como canta yo me voy pa' magua Mira como baila yo me voy pa' magua Mira como canta yo me voy pa' gambá Mira como canta Mira como canta yo me voy pa'amок Mira como canta yo me voy pa' magua Claro que me voy pa' amar Mira como canta yo me voy pa' magua Si ma ya me voy pa' magua Aye me voy pa' magua Bravo coi mae Yoba, yoba, yoba En la guitarra En los bares Un aplauso fuerte Yoba, 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 yoba Yoba, 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 yoba En la guitarra